¡Vamos! ¡Coma Neymar! ¡Muere! Acabo de matar a Neymar ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Muere! No lo sé, las armas tengo guapas He matado a unos tíos que tenían armas guapas Me faltan balas, tío Aquí no hay nada, ¿no? ¡Gente! ¡Muere! 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 si, si, cuando caes, si, si, me han pasado mal de una bebia aquí, aquí Ha caído de primero, vamos tirando ya para el centro, ¿no? Oye, ¿podemos hacer un descansito después de esta apertura? No jodan. Llevamos 5 minutos de clase, pero... Ven, ven, pues corre, 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 corre hacia mí, corre hacia mí, pásame. No, no se esperan. Toma, le he dado. Está un toque, está un toque, está un toque, Javi. Está un toque. El colega, el colega, el colega. Está un toque el otro, eh. Me ha tocado. Muerto. Hijo de puta. Menuda partida llevamos, ¿no? ¡Mierda, mierda, mierda! Ah, vale, vale. No pensaba que... Te la quería robar, vale, vale. Es que a mí me va muy bien, eh, la 3Ti Call of Duty 2.0. Ah, bueno, eso es también. Pero la 3Ti 2.0 Call of Duty New Pro, a mí me va bien, eh. No, me va bien a ti la 3Ti Call of Duty 2.0 Pro New. La de pum, 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 pum. ¿De qué color la lleva? ¿Te la hago rosa? Que tengo 700, seguro. En moneda. Ah, pues mira, puesta 500 en hacer la deuda. Ay, que me he quemado. ¡Que me he quemado! Sí, sí, yo esa y la subfusil... Mira, mira, abajo hay pena. Chetadísima. Aquí hay gente, eh, cuidado. Estoy escondido porque voy de verde, eh. No, no, ha tirado pa'lante, ha tirado pa'lante. Llevas... Llevas seis muertes, puta. Cuatro, seis o cuatro. Llevas bastantes. Eh, eh, eh. Pasecitos. Pasecitos. Yo creo que desde que le pusimos esto de los pasositos... No lo sé, eh. No lo sé, yo creo que la gente me lo sabe. Pero... Ganamos mucho más. No lo sé. Te cubro desde fuera. ¡Tapi! ¡Tapi! No puedo subir, que raro me da este ¿Eh? ¿Oh? Y cuelga ¡State! ¡State! Aquí hay alguien también Uy, qué pistolón Mira, mira, mira qué pistolón te da el pollo No, no No, no, no Seguirá, mira, mira qué pistolón te da el pollo No, no, no No, no Me han disparado, pero no sé de dónde Ah, mira, de ahí Ah, que lo mato, que lo mato, que lo mato Toma Muerto 137 metros Sí, se me ha disparado Arriba, 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 arriba ¿Cómo ha tirado con la cabeza? Ya estoy arriba Aquí delante, aquí delante está pasando la guerra Espera, Javi, a tu derecha hay otro Cuidado Cuidado, que por ahí hay uno ¿De dónde te doy espalda? Ha llevado dos, buena Muerto No te muevas, no te muevas ¿Tienes vida? Sí, ahí, tienes vida Oye, quedan dos solo, ¿eh? Sí, claro, por eso te lo ha dado No, 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 no Esa es la clásica La clásica Tómate los botes Tómate los botes Javi, delante de tuyo, tío Bueno, bueno Pues si no los ven No es mi problema Nos van a matar Nos quedan dos, ¿eh? A buscarlos, tío Yo creo que están para abajo, ¿eh? Muerto Oh, no, no